Un programa que a ustedes siempre les encanta y ya lo conocen Isidro Pérez. Qué bien a traernos hoy por supuesto que todas las explicaciones porque es profesor en hierbas, medicinas con las plantas y además todo este tema de la botánica. Bienvenido Isidro, me encanta que estés aquí nuevamente porque todas las personas que vieron tu programa todavía me siguen preguntando por las redes, por favor, qué plantas buenas. Yo dije no, yo no voy a hablar de eso, sino que vamos a llevar al especialista. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Muy buenos días, gracias Meredi, gracias a la producción de Benevisión por invitarme nuevamente al espacio. Hoy vamos a hablar un poco acerca de plantas medicinales y botánicas y cómo utilizarla, los usos, los principios activos que tienen las plantas medicinales, las dosis, que es lo importante y cómo usarlas. A mí me gusta mucho esto que tú hables de las dosis y usarlas con total responsabilidad, porque yo veo que la gente, por decirlo de una manera popular, se toma sus guarapos, se toman las infusiones, se toma cualquier planta sin saber que incluso algunas pueden ser dañinas y pueden hasta intoxicar, ¿no? Sí, lo que pasa, Meredi, es que las plantas se dividen en baja toxicidad, mediana y alta toxicidad. La otra parte que pasa es lo siguiente, que niños menores de dos años y mujeres embarazadas no pueden tomar guarapos ni tecitos de plantas medicinales, tienen que ser plantas mis puntuales y en caso tal de que la vayan a tomar, yo se les recomiendo que la tomen en microdosis, que la microdosis es una gotica y es inocua, pues no va a causar ninguna reacción adversa. Pero los niños, por favor, no le den plantas medicinales, llévenlo a su pediatra, que es el indicado para cualquier tipo de presión para un niño. Claro, por supuesto. Y además, si estás embarazada, ten mucho cuidado con esos remedios y esas recomendaciones que pueden venir de boca en boca porque son tan peligrosos como cualquier otro medicamento, ¿cierto? Sí, porque las plantas mayormente son abortivas. Ok. Entonces, por lo menos, no que tome un tícito de orégano orejón para la atención, el orégano orejón es abortivo. Entonces, si se toma a diesta y siniestra puede ser muy peligroso. Si yo les recomiendo a las damas embarazadas que, por favor, no tomen ningún tipo de rebaja, vayan a su médico y es lo mejor. Claro, es lo mejor. No nos pongamos a inventar. Pero hoy tenemos aquí a Isidro Pérez, además profesor. Mañana justamente tienes ese diplomado, esa maestría para hablarnos de las plantas y veo que tienes algunas hojitas por allí, algunos preparados, incluso gotas, alimentos. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es esta planta? Y para qué sirve, puedo olerla, ¿verdad? Sí, puedes olerla. Huele como anís. Huele como anís. ¿Qué planta es esta? Esa planta le dicen comúnmente aniseto o anisón o hierba santa. Esa es para pacientes con gastritis, pacientes con úlceras. También con esa planta se puede cocinar. En México se utiliza mucho para cocinar, para hacer mole y todas esas comidas. Y también es buena para el dolor de cabeza y para la fiebre. Si la tienen en su casa, pueden hacerla. La pueden tomar una hora antes o una hora después de las comidas. Para esa parte digestiva. Cultura general. Esto es lo que decía la canción, traigo hierba santa para la garganta, ¿no? ¿Es esta misma? Sí, sí. Ah, bueno, ya saben. Entonces sirve también para la garganta y los problemas digestivos. Esta planta sí la puede tomar cualquier persona. Tú me decías justamente que todas las noches te tomaba tu infusión de este anisón o esta hierba santa, ¿verdad? Sí, yo la tomo para problemas digestivos. Cuando te como, como al aceite. Yo como siempre al aceite de la tarde. Pero de repente si la comía me queda un poco pesada, me la tomo con manzanilla y fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Porque la manzanilla además que tiene encima y te ayuda a trabajar mejor con el páncreas, con el aniseto. Aniseto. ¿Qué agarras? ¿Una hoja, una o dos tacitas de agua? ¿Cómo lo preparas? Puedes agarrar dos hojitas de agua y tres gramos. Tres gramos es más o menos el chasquillo de este dedo y lo colocas en la taza. Lo puedes hacer en infusión o lo puedes hacer en té. En té. Como quieras lo puedes hacer y es muy buena para... Bueno, ya lo saben, aniseto, lo que llaman hierba santa para todo ese proceso digestivo. Cuando te caen mal las comidas o que repites las comidas, es perfecto. Yo certifico que me acuerdo muchísimo que mi mamá durante un tiempo también la tomó y no las daba de vez en cuando para cuando teníamos como indigestión, ¿verdad? En este caso, yo veo aquí que tienes como un trozo de madera. ¿De qué es esto? Bueno, eso se llama vejuco de cadena. El vejuco de cadena es analgésico. ¿Cómo lo recomiendo yo? Bueno, si usted tiene problemas de cervical, problemas en las articulaciones, dolores en los huesos, hasta dolor de cabeza, usted agarra 10 centímetros de ese vejuco de cadena, lo coloca en un litro de agua, le raya cúrcuma y le coloca tres clavitos de especies. Ok. Lo hierve y se toma una taza cada ocho horas. Y le recomiendo que le va a ir fenomenal. Yo iba a decir, Isidro, gracias a Dios, no tengo que tomarme ninguna pastilla, me tomé esto natural y no causa ningún efecto secundario, señores. Esto es fenomenal. Yo se lo mando a mis pacientes cuando llegan con dolores en la cervical y me han dicho, Isidro, buenísimo. O sea, que este vejuco lo ponemos a hervir. A hervir. Con un litro y medio de agua, rallamos cúrcuma, tres clavitos de olor y ustedes se van tomando toda esa agua para las personas que tienen dolores en la cervical y puede servir también para dolores en otra articulación. Sí, sí, en otra articulación. Eso es un analgésico fenomenal. Eso se toma cada ocho horas. Ok. Yo se los recomiendo con los ojos cerrados. Y si lo toman, se van a acordar de mí. Si tienen que ser mirisidro, me está yendo bastante bien porque tengo pacientes. Por supuesto, se lo hacen otro tipo de terapia, con puntura, de repente se lo hacen refresología, pero con esto... Mira, yo te voy a decir que yo voy a hacer una de las que voy a agarrar estas recetas porque el dolor en la cervical y en los hombros ha sido terrible y lo único que me falta es justamente tomar algo de estos. Así que voy a estar como bien atenta. Agarras 10 centímetros o una cuarta, como diría yo, ya con eso es suficiente, ¿verdad? No se hacen de coción. Eso no es infusión, eso es de coción porque lo que son las semillas, raíz y ese tipo de vejuco y corteza se hacen en decoción. Ok. De coción es hervirla durante unos 10, 15, 20 minutos. Es distinto al té o a la infusión que son 5, 3 minutos. Exacto, lo tienes que dejar mucho más tiempo justamente porque como es un vejuco, es duro, me imagino que para que bote los principios. Y recuerden rayarle cúrcuma y tres clavitos de olor. Tres clavitos porque el clavito es un analgésico fenomenal. Usted agarra clavito y le duele la muela, usted se coloca un clavito en la muela y se le quita el dolor. Sí, justamente te iba a comentar que he escuchado muchísimo que las personas que le duelen la muela se ponen un clavito de olor y funciona perfectamente para esos dolores que son tan insoportables. Sí. Y las trajo y son bastante fenomenal. Funciona, ¿no? Yo lo tengo y funciona. De hecho, aquí yo traje estos dulces, creo yo que se van a dar los diplomados. La gente de Barlovento lo está viendo, que es la cafunga. La cafunga se hace con coco. Esa es la cafunga, se hace con coco, se hace con harinas, ¿verdad? Y con cambur manzano. Qué rico. Si usted quiere aumentar los kilitos, aumentar la musculatura, usted puede comer cafunga. Es buenísima, buenísima la cafunga mirandina o arroventeña. También vamos a hacer becitos de coco, bajarete, dulcería, pero dulcería medicinal, pues. Dulcería medicinal porque, ojo, no es que todo el tiempo tienes que estar o comiéndote la planta natural o tomándotela a lo mejor en gotas, sino aprovechar de hacer tus comidas disfrutando de estos beneficios, de estas hierbas con las que normalmente Isidro trabaja. Hablando justamente de la lochita, ¿no? Nos dijiste que preparabas las galletas y creo haberla visto allí cuando arreglamos las plantas, Isidro. La lochita que es tan popular, ¿no? Bueno, que tengo la lochita, puedes verla. La lochita es buena para pacientes con Parkinson, Alzheimer, para la memoria, también se toman infusión en té, también se puede consumir en ensaladas, también se pueden consumir en jugo, la lochita. Y también sirven para pacientes con vitíligo. La gente que tiene vitíligo, la gente que tiene psoriasis, también puede utilizar la lochita en aceite. O se la puede colocar como tópico en baños y también las ayuda bastante, eso es un excelente plan. O sea que básicamente lo que estás hablando aquí es de que las personas que tienen problemas en la piel, como la psoriasis, sirve para la urticaria o para ese picor en el cuerpo también. Sí, también sirve, se le pueden hacer en infusión y bañarse y la ayuda también. Sus bañitos de lochita, yo he escuchado que algunas personas agarran la lochita completa, sin el tallo y hasta se la mastican. Es bueno, ¿para qué sirve? Porque yo veía que muchas personas las masticaban y las mastican y yo decía, ¿para qué estos señores se estarán masticando eso? Es que se puede consumir en ensalada, yo les recomiendo consumir en ensalada, lo que pasa es que es más fácil, si tú la masticas y la masticas y la masticas, su lingual te puede llegar más rápido a la sangre. Ok. Porque la estás consumiendo de forma sin lingual, su lingual sin necesidad de masticarla. Ya saben que si tienen a lo mejor algún problema de memoria, no se pueden concentrar, también la lochita la pueden comer en las ensaladas para que tengas esos beneficios, a lo mejor anti envejecimiento o antioxidante. ¿Cuál planta es esta? Esta planta se llama Malamadre, Colombiana, Libertadora, Calanchoe. Esta es una excelente planta para pacientes con cáncer, para fortalecer el sistema inmunológico. Yo se la recomiendo a las amigas que tengan cáncer de seno, que quieran consumir algo natural, agarran esta planta, como está aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco hojas, la ponen a hervir en un litro de agua y la van a tomar dos veces en el día, en ayuno y en la noche. Luego van a agarrar otro manojito como este de cinco, lo van a triturar, le van a colocar aceite de oliva o aceite de ajonjolí y con una madera le vamos a estar dando, dando, dando en baño de maría. Ese aceite, después que se lo dejemos enfriar, se lo colocan en el cero. En las mamas. En las mamas, se lo colocan en la noche y lo hacen todos los días y usted va a ver cómo le va a ir, le va a ir bastante bien, con mucha fe, sobre todo. A las plantas, y claro, porque las plantas vibran con la energía, vibran con la energía de usted. Si usted no le pone energía a las plantas, las plantas no vibran. Así es, y es parte de la sanación. Isidro, ¿cuál es ese preparado? ¿Qué tienes allí? Yo quiero saber cómo se toma, yo no sé si es un jarabe, es una infusión, es un remedio o un jugo. ¿Cómo se llama y para qué sirve? Bueno, este es jarabe de totumo, totumo o tapara, esto se utiliza para pacientes con problemas de útero, problemas de miomas, problemas hormonales. Ok. Si tienes problemas de esos calor, con las hormonas puedes tomar el jarabe de totumo, miomas también es fenomenal, también se utiliza para la gripe, problemas de pulmones. Lo que pasa es que los jarabes de totumo se hacen diferentes a la afección que tenga el paciente. Un ejemplo, me viene un paciente con cáncer de estómago, yo le puedo hacer un jarabe de totumo, pero le hago la combinación de totumo con nopal. Con nopal. Es fenomenal el totumo con nopal para el cáncer de estómago. Cuando las personas van a decir, mire, si yo quiero que me peguen un jarabe de totumo, yo tengo que preguntarle si es diabético, si el paciente de repente sufre depresión alta. Tengo que hacerle todas estas preguntas porque hay plantas que le tengo que colocar el jarabe, dependiendo la afección que tenga el paciente. Sí, con total responsabilidad, recuerden que Isidro Pérez es profesor especialista en botánica, en estas hierbas medicinales y lo que hablábamos al principio, no se pueden tomar cualquier hierba, es porque me la recomendó una amiga, porque le sirvió a fulanito. En este caso, miren qué importante lo que él está diciendo, le preparan justamente el jarabe de totumo para aquellas personas que a lo mejor tienen algún tipo de problema hormonal, pero si van a tomarlo para el estómago, bueno, le tienen que agregar o quitar otras cosas porque cada quien tiene una historia médica y no todo el mundo puede consumir las mismas cantidades, ¿no? Te lo explico, me llamo una persona que es diabética, pero él de repente quiere eliminarse los miomas o quiere trabajar la parte de útero, yo no le puedo colocar papelón. Ok. Le coloco de repente stevia al jarabe. Importante. O de repente me llamo y mire, yo si usted quiere un jarabe para el pulmón de totumo, y yo le coloco todas las plantas, eucalipto y le coloco todo lo que es para el pulmón, pero yo sé que no le puedo colocar jengibre, porque si sufre tensión... Porque es hipertenso, claro. Si los jarabes de totumo, cuando me dice, ¿y si tú tienes una fórmula específica para un jarabe de totumo? No, eso siempre va a depender del paciente y eso yo estoy clarito. Y soy como consecuencia con mis jarabes y con mucha responsabilidad. Por supuesto. Porque si hay que tener responsabilidad, yo le digo a la paciente, llámame y yo lo entrevisto primero y después le digo... La hace su historia. Sí, yo le hago como una entrevista, una historia, y después que le hago el jarabe. Eso está buenísimo que lo digas, de que no compren cualquier jarabe que consigan por allí si ustedes tienen alguna condición o alguna patología previa. Veo que tienes unas gotas y estábamos hablando de los ataques de ansiedad, de pánico, de depresión, a lo mejor no puedo dormir, estoy muy nervioso, a través de las plantas, los aceites. ¿Qué recomiendas para esas personas que tienen como esos ataques de nervio, como les decimos comúnmente? Mire, yo recomiendo... Yo tengo por aquí unas gotas, pero además si no tienes... Por aquí, aquí está. Estas son gotas de lavanda. Lavanda. Pero además de lavanda, tienen valeriana, estas gotas tienen valeriana, tienen toronjil y tienen hojas de guanábana. Oye, qué bueno. Y tienen algo que se llama inatia de seis, que la inatia de seis se utiliza para las personas con ataques de pánico, ataques de ansiedad, para el estrés, para el insomnio. Veo que dice aquí, dile no al insomnio. Sí, pero ¿qué pasa con esa planta? Eso no es... No tiene alcaloides, que te van a hacer que tú te la vas a tomar ahorita y te va a mandar a dormir en el momento, no. Eso a medida que tú te vayas colocando tus tres gotas sublingual, eso progresivamente, los días a su siguiente, uno, dos, tres... Te va tranquilizando hasta que la controle. No te digo que si estás tomando alguna pastilla que te mandó el psiquiatra, no la vayas a quitar. No las quites porque no vale la pena. Pero eso te va ayudando poco a poco y a medida tú la vas disminuyendo. Pero eso es buenísimo. De hecho, yo esas gotas se las entrego a amigos míos que son psiquiatras y las estamos utilizando. Son buenísimas. Y te va a ayudar además a pasar el día tranquilo, pero no te causa la somnolencia que te puede causar cualquier medicina. No. Mira, yo te voy a decir, la vez que viniste para el programa, mi mamá quedó encantada con una cremita que preparaste para los dolores articulares, para el cuerpo, para esas personas, por ejemplo, que tiene dolor en las rodillas, me duele en las piernas, me duele la cabeza. Todos los días amanezco con un dolor. ¿Qué planta o qué aceite o qué pomada se puede utilizar? Mira, yo ahorita no traje esa pomada, que es pomada. Yo tenía tres, bueno, las tengo las tres, pero no las traje. Que se llamaba una que se llamaba crema de burro, que no sé si te acuerdas que la traje. Sí, sí, sí. Que la traje. También traje una que traía romero y traía otras plantas, pero no las traje. La que traje ahorita, yo les recomiendo que si tienen dolores, las hojas de mango con sal son efectivas. Buenísimas. Son efectivas para colocárselas en cataplasma. ¿Las calientas, les pones sal y las pones? Las pones a hervir un poquito de agua, le pones romero si quieres y las pones a hervir con sal y te las colocas donde tiene el dolor en la conyuntura y te ayuda. Y por supuesto, cuando hay dolores en la conyuntura, yo les recomiendo, háganse su perfil 20 para ver si tengo los triglicéridos altos, verdad, o el ácido úrico alto, porque eso produce dolores en la conyuntura y a lo mejor yo tomando perejil, me limpia el hígado y me limpia el páncreas y listo, y se me quitan esos dolores en la conyuntura y en los dedos. Y a lo mejor no tiene que ver con una parte, no sé, articular, sino justamente con los procesos sanguíneos que está viviendo. Una pregunta, ¿este es albahaca o no? No, eso es sangría. Ah, sangría, yo decía, parece, de hecho, la hoja de albahaca. Esta es sangría, ¿para qué sirve la sangría? La sangría sirve para cuando hay pacientes con la hemoglobina muy baja. Ok, que están anélicos. Sobre todo cuando las damas, cuando las damas a veces que tienen muchísima menstruación por mucho tiempo, que arreglan mucho y se les baja la hemoglobina, yo les recomiendo que preparen 10 gramos en un litro y la tomen todos los días y la hemoglobina se les va a ir subiendo. También se utiliza cuando hay lechina o escabiosis, también se pueden bañar con esta planta. Sangría. Y si se van a bañar con eso, se hacen el bañito, no se lo enjuagan, me imagino, se lo dejan justamente para que se seque la lechina o la escabiosis. El tan famoso orégano, orejón, que veo que lo tiene por allí, ¿verdad? Por ahí está, ¿no está allá en la esquina? Aquí está. Ahí está. Yo reconozco algunas de las plantitas que Isidro nos ha explicado aquí en el programa. El famoso orégano, orejón, además que a mí me encanta el olor, siempre vemos que lo utilizan para, bueno, tengo bronquitis o tengo un atojo, eso me lo daban de jarabe chiquito con cebolla, con miel. ¿Cómo se utiliza realmente el orégano? Porque además yo he visto que últimamente nombran mucho el aceite de orégano, ¿no? Toma aceite de orégano, unas gotitas que te ayudan con las infecciones. El aceite de orégano, en tu principio activo, tiene calvaclor y timol. Estos aceites que tienen son aceites más antivirales, son antibióticos y por eso se utilizan. Yo no sé si ustedes recuerdan las gotas de carvativil. Yo no me acuerdo. Que estaban recomendando esas gotas. Eso, el tipo no lo sacan de esta planta. ¿Qué me ayuda a mí el orégano orejón? Cuando hay gripes, problemas pulmonales, problemas respiratorios, puedes tomarlo, cualquier tipo de infección, cualquier tipo de virus, pueden tomar orégano orejón. Cualquiera. Todo lo que sea infecciones o virus, ustedes pueden tomar infusiones de orégano orejón. Eso también es bueno. Sí. Oíste, para la próstata, para la vejiga, también es bueno el orégano orejón. O sea, se está recomendando mucho el aceite. El aceite, sí. Yo he visto que lo recomiendo mucho, incluso si hay alguna cortada o algo, porque sirve también como antibacterial, ¿no? Sí, exacto. O para esas infecciones o esas cortadas. Y el olor, yo también lo utilizo para las comidas. Yo a veces hago pollo y le coloco orégano orejón. Sí, yo lo utilizo muchísimo también para las carnes rojas. Fíjate, en este caso, se hace simplemente una infusión. Pongo a hervir el agua, lo dejo hervir un poquito o pongo el agua a hervir, le pongo una ramita, una hojita y dejo un ratito. Yo puedo poner el agua a hervir y agarrar una hojita, la coloco en una taza, le echo el agua a la tapo y ya tengo el té. Ok. O si no, puedo hacer una infusión. Agarro una hojita, la pongo a hervir unos 5 minutos, la tapo, igual. Igualito. Igualito lo puedo tomar. ¿Puede tomarse varias veces al día en este caso? Sí, lo puedo tomar cada 8 horas. Yo no le recomiendo que lo tomen mujeres embarazadas ni niñas. Esto es extremadamente abortivo. Sí. Yo se los digo. Por favor. No lo tomen, no lo tomen. Incluso el aceite, si se toma mucho tiempo, puede llegar a tener problemas. La persona le puede dar son dolores de cabeza. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado, el orégano orejón. Ya saben que por allí, obviamente en todos lados, vemos toma aceite de orégano, que es buenísimo, pero no se excedan. Y más en estos momentos, que está entre comillas de moda, hay que tomarlo con total responsabilidad. Si no saben cómo funciona o cuánto es la cantidad, bueno, aquí tienen a Isidro Pérez, profesor especialista en estas hierbas medicinales y además en botánica. Ahora, fíjate, veo que tienes unos jabones. ¿Cómo se utilizan los jabones hechos, obviamente, con algún tipo de hierbas o sus aceites? Sí, yo, nosotros hacemos los jabones con glicerina y con los aceites. Voy a tomar uno, permiso. ¿Este de qué es, por ejemplo? Hay naranja y limón, pero puedes tomarlos y son unos buenos jabones. Esos jabones, yo, bueno, el día que haga el diplomado, van a aprender a hacer jabones. Ok. Pero esos jabones los da la profesora Addis, porque es un diplomado que voy a estar dando, que dura seis meses o cientos horas de clases, por la APEL, donde vamos a enseñar, como estoy haciendo, dulcería, vamos a trabajar con plantas medicinales, vamos a aprender a hacer gotas y vamos a aprender a hacer jabones. Un diplomado bastante hecho. Bastante completo. ¿Cuáles son tus redes, Isidro? Bueno, quien quiera hacer ese diplomado, me puede localizar por arroba Isidroelabrador, arroba Isidroelabrador. Allí van a tener toda la información si quieren hacer este diplomado, porque además está avalado por una universidad y allí van a salir 100% preparados para un tema tan extenso, pero a la vez tan importante como es aprender realmente para qué sirven y cómo utilizar incluso las dosis de la medicina que tiene que ver con la botánica o de la medicina natural, de la fitoterapia. ¿Qué tienes en la mano antes de irnos? Cuéntanos. Esta planta se llama boldo. Esto es lo que le dicen acetominofén. Ok. Cuidadito con esta planta. Cuidadito. Una hojita por taza, amiga. Una hojita por taza. Eso no se puede tomar a diestra y siniestra. No, que eso quita los dolores, que eso quita la fiebre, que eso quita el cuidado con los virus. Cuidadito con esa planta, porque esa planta es delicada. Ya lo saben. Cuidadito con la planta acetaminofén. Acetaminofén. Acetaminofén, porque es bien delicada y se han escuchado de casos que la persona ha terminado intoxicada. Isidro, gracias como siempre, que te vaya muy bien en ese diplomado. Ahí tienen las redes de Isidro cualquier información. Si van a utilizar las plantas, las gotas, el jarabe. Antes, consultenle a los especialistas que ellos están allí justamente para ayudarlos a sanar. Gracias, gracias, gracias a ustedes en casa. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.